Es la persona que ha ganado las elecciones dos veces, mejorando resultados con una diferencia muy sustancial con los siguientes partidos y además es la persona que queremos desde el partido que también se presenta en la investidura. En ese sentido, yo insisto, conozco a Albert, es una persona sensata, es una persona dialogante y estoy convencido de que se podrán llegar a acuerdos con él en cualquier contenido para llegar a un pacto de gobierno, pero yo creo que es bueno que los candidatos que se presentan a la investidura los decían los propios partidos y en este caso además no parecería muy lógico que los partidos que no han ganado las elecciones sean los que intenten cambiar los candidatos que han ganado las elecciones. Yo creo que en ese sentido es algo que es muy entendible por todo el mundo y en cualquier país, cualquier circunstancia y en cualquier momento.